Tenemos un asunto que ahora mismo tiene en vilo a media España, el asunto de esa noticia que Pipi Estrada tenía que contar en el chiringuito en las noches de la sexta y que ya el viernes estaba Pedrerol diciendo, bueno, ¿cuál será? ¿lo contará? ¿no lo contará? Con eso nos hemos quedado hace unos minutos. Eh, Pipi, si te parece, tómate esta reflexión y el lunes nos vemos aquí y decides tú si lo cuentas o no lo cuentas. Pues el lunes llegó y Pipi decidió si lo contaba o no lo contaba y preparando vuestras teorías porque lo que quiero saber ahora antes de ver el vídeo que lo vamos a poner ya es las teorías que vosotros tenéis equipo de zapeando de lo que nos va a contar Pipi Estrada. Pipi va a contar que se quedó en casa un viernes por la noche. No, no, que Florentino Pérez fue socio del Barça. No, 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 que Guti podría haberse levantado pronto esta mañana. Ojo con eso. Que un jugador del Real Madrid podía estar saliendo con una gorda. Que Pepe está sonando para el Premio Nobel de la Paz. Otra vez. Vale, ya lo tengo. Pipi va a contar que se quedó en casa un sábado por la noche. No, 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 que se ha hallado una foto de butragueño muy mosqueado. No, 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 la cosa es que Benzema se va del Madrid y ya firma por Ferrari. Que Xavi Alonso en realidad es un mortera y le viste la madre. Que no, que Casillas se quedó en Madrid con el niño y al Mundial le hemos mandado un doble. Bueno, hasta aquí, venid, venid, hasta aquí nuestras predicciones. En fin, teorías locas, pero es que, a ver, Pipi es un tío impredecible y ya es el momento de desvelar cuál fue ese super notición que tenía Pipi Estrada relacionado con el Real Madrid. Pipi, adelante, cuando quieras. Bien, esta noticia nace en Lisboa, en la final de la Champions. Atlético de Madrid, Real Madrid. Hasta el minuto 93, Carlo Ancelotti estaba fuera del Madrid. Hasta aquí, muchos lo podían pensar. O sea, que esto tampoco sería una gran noticia. Sería noticia, pero no sería una gran noticia. Mi información es que Ancelotti, si no gana la Champions, no iba a continuar como entrenador del Real Madrid. Pero, ¿cuál es la noticia? La noticia era quién iba a ser su sustituto. ¿El sustituto lo sabía antes de la final? Yo creo que no. No lo sé, eso no lo barajo. Por lo tanto, no lo sé si estaba... El hombre estaba claro, en el club lo tenían claro, eso sí. Sí, porque el que iba a sustituir a Carlo Ancelotti... ¿Va a sorprender, Pipi? Hombre, mucho. Es un hombre de la casa, o ha sido un hombre de la casa. Rubio. Entrenó al Castilla. Michel. Es que es blanco y envasija leche fija, ¿no? A ver, Pipi. Exactamente. El hombre que iba a sustituir a Carlo Ancelotti se llama... José Miguel González Martín del Campo. Michel. ¡Qué grande! Un campeón el Pipi. O sea, que el supernotición es que suena Michel. Pero si eso no basta para sustituir al rey Juan Carlos en el cargo. Vamos a ver un momentito que voy a recapitular. Es verdad, yo sé menos de fútbol que dola la exploradora. Pero a ver si lo he entendido. Pipi dice que en caso de que un entrenador que no se ha ido, se hubiera ido, el Real Madrid habría fichado a un tal Michel. Correcto. O sea, que es una no noticia porque es una elucubración sobre algo que no ha pasado. Correcto. O sea, una noticia que además no hay manera de corroborar de ninguna manera. Correcto, Ana, está sembrada. Vale, o sea, que este tecnicismo periodístico que voy a utilizar es que ha soltado un truño como un avión.